5 años sin parar estudiando el sistema Stanislavski. Stanislavski. Horas y horas de improvisaciones, de primeros contactos, de razones secretas, de ser consciente de la cuarta pared, de las acciones físicas y, sobre todo, mucho recuerdo introspectivo para estimular mi memoria emotiva. Yo quería y quiero ser un actor riguroso. Más allá de la mítica y de las místicas de los actores del método, siempre he pensado que la profesión de un actor necesita rigor y técnica. Claro, también entrega y talento, pero estas cuestiones me parecen más etéreas. Contra todos los que desprecian nuestro oficio echando mano del tópico de las caras y los cuerpos bonitos o la dudosa labriosidad de nuestra profesión. De los que confunden la frivolidad del mercado comercial con la práctica cotidiana de los escenarios. Sacrificios continuos para encontrar todas las indicaciones que en las clases proponía mi severo maestro durante el trabajo de mesa. Realizar un minucioso análisis de todas las motivaciones internas. El subtexto, las interrelaciones, los caracteres, la acción transversal, la supertarea de la obra... Todo ello para introducirse en la obra, descubrir sus claves y su objetivo artístico. Y todo este proceso era fundamental para la construcción final del espectáculo. En nuestras clases, lo mismo nos lanzábamos a estudiar los textos de Sheffield o de Pirandero, que los de Pinter, T.S. Williams, Tosán, Seppard... Lógicamente, lenguajes que nos permitían tambullirnos más fácilmente en las claves del maestro. Algunos, algunos, se estrellaban intentándolo con Bailinclán o Lorca, en su afán de encontrar la síntesis entre el método y la españolidad. La palabra para el actor no es simplemente un sonido, sino un estimulador de imágenes por consiguiente. En la comunicación verbal en la escena, hablad no tanto al oído como al ojo. Leí esto a mi compañero Lorquiano, que atravesaba una crisis por no saber cómo encarar la luna de bodas de sangre con las técnicas estalizas que hagas. Realmente, tiene su intrínculo representar animales, cosas, fenómenos de la naturaleza y, sobre todo, abstracciones. Hay que forzar mucha memoria emotiva para representar una tormenta, una tortuga o el sol. A no ser que te pongas en plan Barbiano y te arropes con el tercer teatro como si fuera un manto salvador. Por eso, la luna llega a ser un reto muy duro para un actor del método. Durante todos estos años, recuerdo alumnos de toda clase asistiendo a los cursos de la escuela donde estudié. Y me dejé una parte importante del dinero que ganaba haciendo mil y un trabajos a cual más alejado de la práctica que atraves. Por eso, por eso ahora estoy muy contento de poder desarrollar parte de las técnicas aprendidas en esta oportunidad laboral que pillé hace días después de leer una octavilla que cayó en mis manos. Se ofrece la oportunidad de desarrollar tu talento en la actuación representando a un personaje importante. Acudí raudo a la cita que proponía la octavilla. Al llegar, una enorme cola de aspirantes me hizo caer en el desánimo. ¿En qué escuela habrán estudiado este gentío? Tanta gente se plantea ser actor en una profesión que siempre se dice que está en crisis. ¿Qué posibilidad real tenía de hacerme con ese papel tan importante? Di mi nombre y me dieron un número. Me instalé en la cola. Bueno, iba preparado. Saqué mi edición de bolsillo de un actor se prepara. Y me concentré en su lectura para aislarme de escuchar la banalidad de comentarios que los que me rodeaban hacían sobre la audición. No sabía cuáles serían los referentes del personaje al que debía enfrentarme la prueba. Debía poner a punto toda mi capacidad emotiva y los resortes de la técnica de improvisación que tanto había machacado en el estudio. Me concentraba. Leí al maestro. El único dueño y señor de la escena es el actor de talento. Pero, pese a todo, no he encontrado para él el fondo escénico que, en lugar de molestarlo, le ayude en su complejo trabajo artístico. Se necesita un fondo sencillo, pero esta sencillez no debe emanar de una fantasía pobre sino rica. No sé cómo hacer para que esta fantasía rica y esta sencillez no salgan a primer plano con más fuerza aún que la exagerada suntuosidad de la teatralidad. Y en ese momento hoy mi número. Sí, 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 claro, claro que tengo experiencia. Varios años en una academia, sí. No, 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 no. No tengo ningún prejuicio para hacer cualquier tipo de personaje. ¿Trabajar en la calle? Siempre me he preparado para la cuarta pared. No, 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 no. No lo tengan en cuenta. Por supuesto que el teatro de la calle es muy digno. Me alegra que me digan que sí doy la talla. Ah, la del traje. Pues mejor todavía, ¿no? Ocho horas al día. No creo que ninguna obra que dure tanto. Ah, es que se hacen varios pases. Se trata de mantener el personaje. ¿En la Puerta del Sol? Pues sí que es una plaza céntrica, sí. Treinta euros al día. Bueno, teniendo en cuenta que es mi primer papel profesional, pues muchas gracias por confiar en mí. Y así, habiendo superado ese masivo casting, aquí estoy trabajando en plena Puerta del Sol, embutido en una estructura que me hace sudar por todos los poros, sin apenas poder guiarme con los dos ojos escasos agujeros que de cualquier manera han abierto en esta superficie de poliuretano, con la que han construido... con la que han construido... Bob Esponja. Ese soy yo. El dibujo animado de la tele. Convertido en muñecón patético para dar publicidad a la gente que pasa rápido para ir al corte inglés y sacarse una foto de recuerdo. Afortunadamente, nadie sabe quién soy. Puedo pasar inadvertido ante mis maestros estalindas pianos, que quizás crean que estoy haciendo a Chejo o a Ibsen siguiendo disciplinadamente sus enseñanzas. ¿Qué decirles de las patadas de los niños? De los escupitajos, de los graciosos, de los insultos, de los castizos, del pitorreo de las fotos con turistas de todo pelaje, del espantoso calor que se pasa ahí dentro hasta que puedes tener un descacho, del numerito de quitarte el disfraz en cualquier comercio que se apiade de ti, para no me darte encima, de la crisis que te causa este anonimato, de la sensación de tiempo detenido en una jornada interminable, de la humillación por este sueldo miserable que nos pagan. Y aún así, puedo estar satisfecho que me dieron este personaje y no el del cangrejo. Ese es mucho más expuesto. De vez en cuando, vuelve un grupo de indignados o una manifestación de maestros a ocupar la plaza. Yo me alegro mucho, pues además de estar de acuerdo con lo que dicen, los muñecotes que repartimos la insulsa publicidad tenemos que retirarnos. Somos un icono del capitalismo consumista. Y por ello podemos recibir algo más que una sonora pitada. Ahora, ahora solo puedo ir a clase un día. Sigo admirando al gran maestro. El actor debe practicar constantemente, lograr una situación creadora verdadera en todo momento, tanto si está representando como si está ensayando a trabajo o trabajando en su casa. Ella será el principio inestable hasta que el papel sea perfeccionado y de nuevo más tarde, cuando se debilita, pierde su gentileza. Cuántas veces me hubiera gustado preguntarle a Stanislavski cómo se puede perfeccionar el papel de Bob Esponja bajo el principio inestable cuando estás aprisionado por una masa delante y bajo el sol sufocante de cualquier mediodía en la puerta del sol.